hola qué tal amigos sean bienvenidos a mi canal mi nombre es jose y el día de hoy continuaremos con nuestro proyecto modelo abriremos el software hub y vamos a clickear acá donde aparece el nombre de nuestro proyecto les recuerdo que en el vídeo anterior yo les comenté que cuando estamos elaborando un proyecto en la pantalla de bienvenida aparece el proyecto que estamos desarrollando o los proyectos que estemos desarrollando en este caso yo seleccioné o está seleccionado por definición el único proyecto que está ahorita desarrollándose que la caseta de vigilancia lo seleccionamos y le damos en open vamos a ampliar acá el la interfaz y vamos a continuar con el ingreso de nuestros parámetros habíamos en el vídeo anterior e ingresado los parámetros de diseño como son las condiciones climatológicas luego les expliqué en la en la sesión en vivo de estas temperaturas de diseño de dónde se obtienen al igual que las ganancias solares máximas acá en simulación y nosotros queremos realizar un análisis económico de nuestro nuestra estructura pues tendremos que seleccionar acá donde dice simulación weather y seleccionaremos desde la librería de japa el archivo correspondiente a nuestro cálculo en este caso yo estoy diseñando para caracas venezuela si están en méxico en perú en chile en ecuador en argentina seleccionarán el archivo que ustedes requieran en este momento yo no voy a ingresar ningún tipo de simulación en este en este renglón lo dejaré en norma como dice acá por definición ahora en este renglón yo tengo que enlazar el primer día del año que corresponde al año que estoy realizando este proyecto y nos vamos a este archivo y buscamos en enero de 2020 que es donde estamos realizando se dice que o dice que el primero de enero es el día miércoles entonces yo voy a buscar aquí el día miércoles wednesday y automáticamente es mi hub se enlaza con el año que estoy realizando este archivo o con esto y con el que estoy realizando este proyecto lo siguiente que haré es agregar los días feriados a esta lista debo agregar los días feriados porque en muchos países en los días feriados no se trabaja y por lo tanto podrán realizarme un análisis más acertado a la situación real que yo tenga en mi país o en donde se esté llevando a cabo el proyecto entonces lo que yo les recomiendo averigüen todos los días feriados del año o de la temporada en que ustedes están realizando su diseño e ingresenlo acá yo voy a comenzar con el primero de enero el primero de enero es un día no laborable entonces yo voy a clicar dos veces en esa fecha y ya se me agrega acá en esta lista si por ejemplo yo busco los días feriados de venezuela en el 2020 voy a tener que enero efectivamente voy a tener el 24 y 25 de febrero que es carnaval entonces iré a febrero clic en 24 y 25 next y de igual forma iré realizando con todos y cada uno de los días feriados en este caso voy a llegar también los 10 de abril que son el semana santa 9 y 10 de abril luego iré luego el 19 de abril seguidamente en mayo tenemos el primer el primero de mayo como feriado siguiente el 24 de junio 5 de julio y 24 de julio algunos de estos días aunque aparece en el calendario como feriado en estos días algunos de esos días si se trabaja por eso es que el es importante que sepa identificar también que día si se trabaja y que día no para que no lo ingresen si no es necesario yo lo estoy ingresando para hacer más práctico el ejercicio desde luego tenemos el 12 de octubre y finalmente 24 25 y 31 de diciembre con esto hemos terminado ya de ingresar los días feriados vamos a dar clic acá donde dice ok vamos a verificar que efectivamente hayan quedado los días aquí están todos los días y ahora continuaremos con el renglón de espacios clic aquí donde dice spaces y luego acá en la opción que se habilitó cuando clicamos acá hay una nueva pantalla bienvenida que nosotros iremos ingresando los datos un compañero que me preguntó que cuando hacíamos el cálculo de cargas térmicas si lo hacíamos por espacios o por áreas si los espacios y lo vamos a hacer por áreas o por espacios como lo quieran reconocer entonces aquí donde dice espacio iremos añadiendo el nombre de ese espacio y sus características por ejemplo en este caso están las en la pestaña en general tenemos el nombre del espacio el área de piso la altura del cielo raso, el peso del edificio, el uso del edificio, cuántos fm van a requerir por personas de aire fresco después tendremos donde vamos a agregar cuántas personas habrá, el tipo de iluminación, los aparatos eléctricos seguidamente las paredes, el techo, la cantidad de aire que está entrando por infiltración el piso y las particiones esta es, les puedo decir que es la parte más compleja no por su dificultad sino por la cantidad de información que nosotros debemos ir ingresando cada pestaña la iremos conociendo en detalle y iremos desglosando cada elemento para que ustedes tengan en cuenta o tengan claro de dónde se obtiene cada elemento y cómo podemos, si no lo obtuvimos en nuestra recolección de información cómo podemos obtener esta información bueno, entonces comenzaremos con el nombre del espacio yo voy a colocar acá, recepción de nuevo discúlpenme que no le coloco los tildes a las letras pero bueno, mi computadora está configurada para el idioma inglés y es un poco complicado siempre se me pierde dónde colocar el tinte entonces no lo estaré colocando acá en este momento nos preguntan el área de piso entonces para ello iremos al plano AutoCAD ok, verificando mi plano AutoCAD el área de recepción tiene 286.7 pies cuadrados iré a mi software y colocaré 286.7 ok, una vez ingresada el área de piso vamos con la altura del cielo raso tiene que ser la altura del cielo raso y no la altura del techo porque debemos tomar en consideración solamente el área que vamos a condicionar y este es el espacio entre el piso y el techo raso por lo que vamos a colocar 8.33 pies ahora vamos con el peso del edificio recordando la información que recopilamos al inicio del proyecto podemos obtener los siguientes datos para las paredes internas el peso será ligero y para las paredes externas el peso será medio o es la información que nos indica el arquitecto pero como sabemos si esto realmente es verdad o muchas veces yo no les quiero recomendar que siempre sean desconfiados pero siempre es bueno verificar la información que estamos recibiendo porque de esa manera aseguraremos que nuestros cálculos sean precisos entonces siempre no está de más verificar dicha información pero como obtenemos este valor o como sabemos el peso de nuestro edificio iremos a una presentación cuando nos hablan del peso del local de nuevo esta es una terminología que se utiliza en el manual carrier pero debemos recordar que no es el peso es la masa siempre que hablemos de kilogramos es la masa ya que el peso viene expresado por newtons los newtons son kilogramos por la gravedad ¿qué es el peso del local? bueno, representa el peso total o la masa total del local relacionado con todos sus elementos paredes, techo, pisos, tabiques de ser el caso el peso de cada elemento se determina de acuerdo a la composición de los materiales que éste posee y su expresión de cálculo es la siguiente ¿qué les puedo decir yo del peso del local? bueno, simplemente es dependiendo de la cantidad de materiales y elementos estructurales que compongan tu estructura o su estructura esto tendrá un peso sobre una superficie entonces, este valor nos indica cuál es ese valor de ese peso es importante saber que el peso del local tiene importante efectos sobre la cantidad de calor que se está absorbiendo que se está reflejando o que se está transmitiendo está directamente relacionado con los materiales que nos van a permitir como se los indiqué en la sesión en vivo número 2 que la energía que está incidiendo directamente en nuestra estructura se comporte de cierta manera entonces, si ustedes si ustedes tienen que calcular el peso de su estructura pueden realizarlo utilizando esta expresión de cálculo que es AP que es el área de la pared por el peso de la pared después tenemos más API que es área de piso por el peso del piso más 0.5 por AT que es el área de techo y PT que es el peso del techo pero la pregunta acá es la siguiente ¿cómo nosotros obtenemos el valor del peso de la pared? porque el área de la pared si vamos a nuestro plano de AutoCAD lo que debemos nosotros es por ejemplo realizar una línea desde este punto a este punto que es el área que estamos estudiando y si vamos a sus propiedades aquí en propiedades rápida podemos saber que la longitud es 16 pies una pulgada para saber el área entonces deberemos multiplicar esos 16 pies una pulgada por 833 pies que es la altura para obtener las áreas no hay inconveniente alguno ahora el peso de cada elemento yo les recomiendo yo les recomiendo que siempre de cada elemento que compone su estructura hagan un desglose de que lo componen traten de ser lo más específico posible ya que eso les ayudará a obtener valores precisos en su cálculo entonces por ejemplo yo dividí nuestra estructura del área de recepción en paredes externas paredes internas piso y techo las paredes externas están compuestas por ladrillos de 15 centímetros de espesor y un enlucido ligero las paredes internas están compuestas de ladrillos de 10 centímetros de espesor y un enlucido ligero el piso está compuesto por un mortero de cemento con cerámica y el techo está compuesto por un mortero de cemento con losa acero ¿qué es un enlucido ligero? el enlucido ligero es este tipo de enlucido o este tipo de friso o como se le conozca en su país que se realiza en las paredes internas es un tipo de cobertura que se realiza por un general brinda un acabado bastante completo y bastante y de bastante calidad el mortero de cemento con cerámica no es más que este tipo de de piso que tiene bueno tiene su su base de concreto o de cemento y por encima tiene cerámica el mortero de cemento con losa acero el mortero de cemento con losa acero sería algo como lo que ven ustedes acá el que se coloco como este ejemplo que ustedes ven acá hay diferentes tipos de ejemplo entonces ya ustedes con esto ustedes tienen una idea de los elementos que componen nuestra estructura estamos hablando de los elementos estructurales los elementos como cristales ventanas van a ser tratadas aparte en este momento solamente estamos realizando el cálculo de los elementos estructurales como paredes piso y techo cuando ustedes tienen sus elementos identificados deben buscar en el manual carrier cuál es el valor del peso o de la masa por metro cuadrado del elemento que ustedes están buscando cómo lo pueden hacer bueno por ejemplo pueden ir a una tabla como la que está acá que ustedes la van a conseguir en el manual carrier en este caso nosotros si revisamos los elementos que tenemos tenemos un ladrillo de 15 centímetros de espesor si buscamos por ejemplo un ladrillo con revestimiento de 15 centímetros de espesor tiene un valor de 122 metros o tiene un valor de 122 kilogramos metros cuadrados que es este valor que yo coloque allá si tiene un enlucido ligero como el que yo indiqué en la lista entonces tendremos que agregar 15 kilogramos metros cuadrados y así debemos ir haciendo con cada elemento el manual carrier provee diferentes herramientas o diferentes tablas que nosotros podemos utilizar para hacer este calco en el caso específico de nuestra estructura previamente obtuve la data de cada elemento que compone nuestra estructura el área de las paredes externas en total son 409.08 pies cuadrados el área de la pared de la pared interna es 142.44 el peso de la pared lo obtuve de la misma tabla ustedes pueden obtener los valores de esta tabla y con un convertidor de unidades cambiar de libras pies cuadrados que que estamos trabajando aquí en este proyecto o pueden obtener también la versión británica del manual carrer que allí también vienen las unidades como lo estamos utilizando yo obtuve el peso de la pared externa de la pared interna el área de piso el peso del piso el área del techo y el peso del techo hice una sustitución de todos estos elementos en la ecuación que les indiqué anteriormente y obtuve este valor que es 132.09 libras pies cuadrados ahora con este valor yo voy a ir al el hub y voy a clicar acá donde dice help o ayuda una vez acá iré donde dice general e iré aquí donde de nuevo donde dice building weight o peso del edificio entonces lo que yo puedo leer acá es que una estructura con un peso de 30 libras pies cuadrados es una estructura ligera una estructura con un peso de 70 libras pies cuadrados es una estructura media y una estructura con un peso de 130 libras pies cuadrados es una estructura pesada vamos a cerrar esto acá el valor que nosotros obtuvimos es 132.09 luego de haber verificado la información tenemos que nuestra estructura es una estructura de peso pesado vale la redundancia esto es una lección que como les comenté anteriormente debemos nosotros internalizar cuando recibamos información debemos asegurarnos de que esa información es real y que esa información nos va a permitir hacer nuestro cálculo preciso y eso lo podemos obtener muchas veces nosotros haciendo el cálculo por nuestra cuenta si nosotros queremos verificar si nosotros recibimos una información también proveniente del cliente aunque no sería si nosotros recibimos una información del cliente bueno también es válido que la utilicemos ya que bueno ya si él la está mandando tenemos una base de discutir acerca de un de un resultado que no sea el adecuado pero yo siempre les recomiendo que como profesionales y con con honor y con honestidad tratemos de verificar lo que el cliente nos está enviando y si vemos algo que no está adecuado tenemos que decirle y tenemos que informar al respecto porque siempre nosotros queremos prestar un buen servicio y tener un cliente contento ya que como le dije ellos controlan nuestras actividades la siguiente información que vamos a incluir es el uso de nuestra estructura esta será una unas oficinas de recepción por decirlo de alguna forma entonces vamos a buscar acá oficinas oficinas ok reception area o oficina de recepción vamos a clicar acá y automáticamente basado en la norma ASHRAE del 2016 el hub nos selecciona cuántos son los requerimientos por por personas de aire de aire exterior cuántos fm nosotros debemos incluir por persona en la estructura que estamos haciendo el estudio o cuánto aire exterior o aire fresco nosotros deberíamos inyectar al local por metros cuadrados entonces por esta parte estamos ok vamos a clicar acá donde dice ok para que el que ya salvada nuestra nuestra data vamos a darle clic a control S para que se salve todo lo que hemos hecho y vamos de nuevo acá en recepción lo siguiente que vamos a ingresar nosotros es la información de las cargas internas pero antes de comenzar con estas cargas es importante que nosotros definamos los horarios de trabajo ya que es un valor que constantemente nos va a estar pidiendo y yo recomiendo que lo definamos para que ya solamente nos quede seleccionar lo que hemos ingresado entonces vamos a cerrar esta ventana por un momento y vamos acá donde dice schedules o cronogramas o horarios como le dije a ustedes entonces vamos a clicar acá y vamos a crear un nuevo schedule esto es horario de luces entonces vamos a dejarlo aquí donde dice fraccionado que es para personas luces equipos eléctricos entre otras cosas una vez que hemos colocado acá el nombre vamos ahí donde dice propiedades horarias yo por lo general hago selecciono un perfil de lunes a viernes otro perfil para los sábados y otro perfil para los domingos ya que por lo general estos son los tres tipos de perfiles que se utilizan en una empresa de trabajo vamos con el perfil número uno y y acá y acá yo voy a indicar las horas de trabajo que van a estar realizando mis luces vamos un momento a la información que nosotros recopilamos al inicio a ver a ver si hay alguna información relacionada con el horario de trabajo acá dice el horario de trabajo de la iluminación va a ser de 6 a 7 pm de lunes a sábados vamos a volver a hub y vamos a decir que entonces vamos a decir que de 0 a 6 mis luces van a estar trabajando a un 0% y desde las 21 hasta las 24 las luces van a estar trabajando un 0% disculpen entonces lo que quiere decir acá que desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche mis luces van a estar trabajando en un 100% ahora voy con el perfil número 2 ya este perfil quedó grabado vamos a darle ok vamos a ir de nuevo fraccional vamos a ir al perfil número 2 este perfil desde 0 hasta las 24 mis luces van a estar trabajando de un 0% ahora voy ahora voy a ir acá donde dice assignment asignaciones y acá me indica los los días de la semana yo voy a estar diseñando primero lo que debo indicarle es bajo qué perfil yo estoy diseñando mis luces yo estoy diseñando para el perfil número 1 es de lunes a sábado de 7 a 8 de la noche entonces yo voy a seleccionar primero todos los meses del año 1 y voy con los días por ejemplo de lunes a sábado voy a seleccionar 1 igual voy a hacerlo con los demás días 1 los domingos yo voy a seleccionar 2 y los días feriados yo voy a seleccionar 2 también y voy a clicar acá donde dice ok ya ustedes como podrán ver ya tenemos nuestro horario de luces que es de lunes a sábado de 7 a 8 de la noche y los domingos está totalmente apagado si voy a mi horario general de todo el año de enero a diciembre yo voy a seleccionar el perfil número 1 para mi diseño y de lunes a sábado va a ser el perfil número 1 voy a dejar solamente el perfil número 2 que es todo apagado para domingos y días feriados estos perfiles son totalmente editables es decir si después en un futuro su cliente le solicita alguna modificación o algún ajuste ustedes perfectamente pueden venirse para acá y modificarlos yo voy a clicar de nuevo acá donde dice ok entonces una vez que he culminado mi horario de luces voy a ir acá donde dice o donde se guardó el archivo y voy a clicar donde dice duplicate en vez de horario de luces voy a poner horario de personas ya que si verifico la información las 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 personas en este caso van a trabajar de 7 a 5 p.m. Entonces debemos hacer algunos ajustes Vamos a hacer un ajuste en el perfil número 1 Y vamos a decir que esta Esta va a ser 0% Esta también será 0% Ya que va a ser desde 7 hasta las 5 Esta también tiene que ser 0% Ok Y vamos a clicar acá donde dice ok Las asignaciones están hechas El perfil número 2 queda igual Solo que si mal no recuerdo Aquí solamente vamos a trabajar No igual de lunes a sábado Entonces estamos ok acá con este perfil Clicamos de nuevo acá en ok Vamos a duplicar de nuevo El horario de las luces Pero esta vez le vamos a poner Horario de equipos eléctricos Ahora vamos a realizar Una copia pero desde el horario de personas Y vamos a duplicar Y vamos a colocar horario de Aparatos Eléctricos Los perfiles de trabajo van a ser igual que el de las personas Perfil número 1 de lunes a sábado Desde 7 a 5 Y los domingos y feriados No se trabaja aquí en esta oficina Vamos a darle Ok Control S para salvar Ya tenemos los horarios de los aparatos eléctricos De las luces Y el de las personas Y vamos de nuevo a nuestro renglón de espacio En recepción Que es el que estamos incluyendo los La información Y queremos ingresar el número de personas Por ejemplo ¿Cuántas personas van a estar acá en esa área? Yo diría que unas 6 personas Van a ser Una actividad de oficina Y el schedule o el horario Va a ser El de las personas Ya ustedes con esto tienen una visión De cómo ir creando Sus horarios de trabajo Ahora vamos a ingresar Los valores de la iluminación En este caso Según la información que tenemos acá Será 0.98 0.98 Watt metro cuadrado El multiplicador de balastro Ser el multiplicador de balastro Será 1.25 Ya que va a ser luz fluorescente Y el schedule Será el de las luces Ok Estos dos renglones Que están Esta que se llama acá Task lightning O iluminación de tarea No la vamos a utilizar Ya que no tenemos este tipo de iluminación En nuestro Proyecto Así que esta la vamos a dejar por cero Los aparatos eléctricos Y las cargas misceláneas Los vamos a ingresar En el próximo video Ya que para los equipos eléctricos Tenemos que hacer una identificación Y una contabilidad De cada uno de los aparatos eléctricos Y va a tomar algo de tiempo Así que quiero mostrarles Cómo obtener toda esa información Y los cálculos que se necesitan Para la obtención De la información eléctrica Entonces en el próximo video Vamos a incluir estos elementos La información de las paredes Puertas y ventanas Y del techo Así que espero que se quede en sintonía Vamos a salvar acá Control S Nunca se olviden de salvar Espero que se quede en sintonía Ya que estaré subiendo los videos muy pronto Siempre agradeciéndole por su atención Y por todo el apoyo que le han dado A estos videos Mi intención acá es Enseñarlos de manera gratuita Y de manera eficiente Cómo hacer este tipo de diseños No se olviden suscribirse No olviden suscribirse a mi canal Y darle like Es muy importante para que YouTube Pueda enviarle este tipo de videos A más personas También activar la campana de notificaciones Y compartirlos con Más personas que ustedes creen Que esto le va a ser de utilidad Le mando grandes cantidades De energías positivas Y buenas vibras Y nos vemos en el próximo video Que estén bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!